Agradecemos al licenciado Álvarez Salazar. Concluimos con la presentación relativa al trabajo de la fuerza de tarea que investiga el tema de la ética y los instrumentos contra la corrupción. A cargo de la licenciada Ana Cedín Vargas Rojas, auditora interna del ICAFEE. Muy buenas tardes, señoras y señores. En representación de la fuerza de trabajo de ética y corrupción, procedo a presentar el informe correspondiente. A nivel de fuerza de trabajo, aparte de los integrantes que tuvimos de diferentes instituciones públicas, contamos también con la colaboración de Juan Antonio Quiroz Vázquez, de la Procuraduría de la Ética, doña Marixa Moraga Rodríguez, de la Contraloría General de la República, y la señora Nuria Zumbado Frer, también de la Contraloría General de la República, quienes nos dieron un gran apoyo. Además de eso, pues, quiero informarles que hoy contamos con la presencia del Procurador de la Ética, licenciado Gabriel Gilbert Calderón Alvarado, quien nos está acompañando en esta tarde. Bueno, ¿cuál era el objetivo de esta fuerza de trabajo? Primero, desarrollar instrumentos que permitan evaluar y fortalecer la ética institucional y las medidas para prevenir la corrupción. Con este objetivo, desarrollamos algunos productos. Inicialmente, hicimos un diagnóstico de cuál era el estado actual del tema y se elaboró un plan de trabajo con propuesta de acciones para los años 2012-2014. Les quiero informar que dentro de la llave maya que entregó hoy la Contraloría General de la República, se encuentra de una forma más amplia el tema que vamos a presentar. Entonces, ahí ustedes, pues, pueden aclarar las dudas que tengan al respecto y también, pues, quedamos a la orden, por supuesto, para cualquier consulta que haya a futuro. Dentro de las principales actividades realizadas, se realizó una revisión de la legislación, la normativa, aquí analizamos el manual de normas para el ejercicio de la auditoría interna y las normas generales de la auditoría interna, la jurisprudencia, modelos de evaluación internacional. Realizamos la aplicación de dos encuestas, una de percepción de la gestión ética a 386 funcionarios del sector público, para lo cual usamos de referencia el instrumento de percepción de la gestión ética, del modelo de gestión ética para entidades del Estado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, esto como un plan piloto. Y también se realizó una evaluación de programas éticos institucionales por medio de las auditorías internas y contamos con la colaboración de 71 instituciones. Esta evaluación se utilizó de referencia la guía técnica para el desarrollo de la auditoría de la ética que la Contraloría General de la República puso a disposición de todas las auditorías internas para que realizáramos auditoría de ética en las instituciones públicas. Realizamos el análisis de la guía técnica para la auditoría de la ética. Se elaboró la matriz de diagnóstico del tema con acciones sugeridas para reforzar el cumplimiento del referente ético nacional. Nos dimos a la tarea también de buscar el compendio de referente ético nacional e internacional y nos encontramos que existía una amplia gama de legislación normativa y jurisprudencia, empezando por la constitución política de la República de Costa Rica, en la cual establece la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. Hay convenciones internacionales dentro de esta, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las leyes como la Ley General de Control Interno, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el Código Procesal Civil. Encontramos normas emitidas por la Contraloría General de la República, directrices también tanto de la Contraloría General de la República como el gobierno central y numerosos criterios de la Procuraduría de la ética, de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General. Como vemos realmente el referente ético es sumamente amplio y en esto si vamos a que los funcionarios públicos estamos cumplidos, estamos obligados a cumplir con el principio de legalidad, pues realmente tenemos un referente ético al cual deberíamos de cumplir. Adicional a esto nos dimos a la tarea de buscar una serie de información que ustedes mismos pueden localizar en la página de la Procuraduría de la Ética como información que sirve de capacitación para todos los funcionarios. Dentro de esto encontramos los principios éticos en la función pública, los cuales tenemos el principio de bienestar general, el principio de legalidad, el principio de responsabilidad, el principio de transparencia y el principio de imparcialidad. La definición del deber de probidad dada por el artículo 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito habla que los funcionarios públicos deben actuar con prudencia, austeridad, integridad, honradez, seriedad, moralidad, rectitud. En el desempeño diario de sus funciones y en el uso de los recursos que les son confiados. Igual todo funcionario público debe tener presente los deberes y obligaciones de carácter ético y de prioridad consagrados en el ordenamiento jurídico. Debe proteger y defender el interés público y el interés de la institución para la cual labora. Debe actuar con rectitud. Las actividades a nivel privado no pueden entrañar un conflicto de intereses respecto de sus funciones y no debe realizar ni establecer relaciones privadas usando indebidamente las potestades y la posición de su puesto. Pero estos son deberes y obligaciones que nosotros como funcionarios públicos pues todos conocemos. Nos dimos a la tarea de definir el término de probidad, la cual también lo tomamos de referencia a la página de la Procuraduría General. Me parece que la caricatura es bastante explícita de lo que es corrupción. Y dice que corrupción es alterar y salocar la forma de algo. Práctica de utilizar las funciones y los medios de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Igual definimos dos tipos de corrupción. La corrupción directa que es el aprovechamiento directo de la función pública para obtener un beneficio personal como abuso de poder, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos. Y la corrupción indirecta que es aquella por la que un funcionario público obtiene un beneficio personal de un tercero como el uso indebido de influencias, cohecho, manejo, ocultamiento de información, entre otro tipo de puntos. Ya propiamente en el trabajo de encuestas que realizamos, utilizando un modelo, el modelo del instrumento de la percepción de la gestión ética para entidades del Estado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, se realizó el diagnóstico, el cual no dio los resultados que se muestran en el gráfico número uno. Para efectos de la audiencia, les quiero explicar que las barras azules significa que están de acuerdo, las barras amarillas es parcialmente de acuerdo, la barra roja es el desacuerdo y la gris es no sabe, no responde. Como las barras realmente, el gráfico tiene muchísima información, nos dimos a la tarea de separar lo que era la revisión de los valores personales, institucionales, el liderazgo del jerarca y el referente ético. Recordemos que esto fue una encuesta aplicada a 386 funcionarios dentro de los principios y valores personales. Ahí nos centramos a calificar nosotros mismos. Como vemos, la primera barra de principios y valores personales es sumamente alta, supera, llega al 90%, en la cual todos nosotros nos calificamos muy bien respecto a la honradez, el interés público, el excelente servicio, el no recibir dadidas y el cumplir con las funciones, con principios y valores éticos, pero cuando ya nos vamos a hacer la evaluación de los principios y valores éticos institucionales, la situación es muy diferente. Ahí se evalúa el promover y aplicar principios y valores, el ser honrados ya dentro de la institución, actuar con principios y valores, el excelente servicio a los ciudadanos, el no aceptar dadivas, la prioridad del interés público, el no corrupción, la transparencia y el deber de prioridad. En esto, nosotros estamos partiendo de un principio, en ética no podemos estar parcialmente de acuerdo, realmente la barra que estamos valorando es la barra azul, en de acuerdo. Yo no puedo ser parcialmente honrado, o soy honrado, no lo soy, es así de simple. Entonces, en aspectos éticos, definitivamente la barra azul. Cuando analizamos el aspecto de liderazgo del jerarca, en el cual se analizaba, y aquí tenemos funcionarios de la administración activa, la idoneidad del jerarca, el buscar el interés de los ciudadanos, el actuar con independencia de grupos y amigos, el promover los principios y valores, el buscar el diálogo y ser respetuosos, y la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, vemos que realmente la percepción está un poco débil, hablamos de alrededor de un 28% de opinión positiva. Cuando se revisa el referente ético, que como vamos a ver al final, es parte de la consecuencia de toda esta situación, en el referente ético se evaluó la percepción sobre valores compartidos, el código ético, la participación de empleados y jerarcas, y la política y estrategia de implementación, vemos que todavía es la barra más baja de todas esas cuatro. Lo que nos dice que la construcción y aplicación del referente ético es bastante débil a nivel de organizaciones públicas. Posteriormente, nos dimos a la tarea de segregar también el gráfico de relaciones entre servidores, contratistas, instituciones, la comunidad y el medio ambiente. Entonces, en las relaciones con servidores públicos, que evaluaba el respeto a los derechos constitucionales, si los sistemas de contratación estaban ajustados a la ley, el trato igualitario, la igualdad en oportunidad de capacitación y contratación, el debido proceso, los salarios en el sector público, acordes a la formación y la responsabilidad, pues vemos que la percepción anda de alrededor de un 40% de los funcionarios están de acuerdo que están bajo un esquema justo. En relaciones con contratistas y proveedores, a pesar de que ahí rige la ley de la contratación administrativa, y tenemos una obligación del principio de legalidad como funcionarios públicos, en lo que se refiere a el criterio sobre selección transparente, el seleccionar la mejor propuesta, informar a los participantes, los pactos éticos entre públicos y privados, el cumplimiento de compromisos, y una cuestión que me preocupa bastante, la fiscalización de contratos. Vemos que realmente también la percepción es una percepción que no supera el 50%. Posteriormente, en las relaciones con las entidades públicas, ahí la percepción mejora, acciones de coordinación entre instituciones, parece que en eso sí se da pues una mejora relativa de alrededor de un 60%. Acuerdos y convenios, prácticas aparentes, información veraz y confiable, me imagino que en esto también porque es información en la cual estamos obligadas a trasladar a entes de fiscalización superior, entonces en ese sentido pues mejora ese tipo de traslado de información y de percepción. En relaciones con la comunidad, y es una situación preocupante debido a que tuvimos la participación de muchas municipalidades y también de instituciones, igual que en algún momento de su disertación, el auditor general del BID, dice que parte de las responsabilidades de los funcionarios públicos es dar cuenta a los ciudadanos de qué hacemos con su dinero. Primero, pues nos damos cuenta que la percepción es bastante baja en ese sentido, sobre una participación activa de la comunidad, mecanismos y proceso de vigilancia, proyectos en beneficio de la comunidad, valoración de la comunidad, servicios y atención, y la rendición de cuentas. Esta barra debería ser del 100%, y realmente vemos que no supera el 50%. Y finalmente, lo que se trata de relaciones con el medio ambiente, pues es otra variable que preocupa, porque es la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones. Nos damos cuenta que a nivel de instituciones públicas es poco lo que se está haciendo, en lo que son políticas verdes, prácticas de formación y capacitación, lo que es cooperación ciudadana, compras verdes y insumos no contaminantes, la percepción de las organizaciones en ese sentido también es una percepción bastante débil. Volviendo al cuadro original y graficándolo a nivel de tendencia, nos damos cuenta que si tiramos una línea recta entre lo que fueron los principios y valores personales, en los cuales nos calificamos muy bien, y la aplicación del referente ético, podríamos sacar una primera conclusión, en la cual definitivamente nuestro referente ético, a nivel de organizaciones públicas, es sumamente débil, y eso nos está afectando el resto de las variables analizadas, como son los principios y valores éticos institucionales, el liderazgo de jerarca, las relaciones con servidores públicos, las relaciones con proveedores, las relaciones con instituciones públicas, con la comunidad, con el medio ambiente, todo afectado por la construcción de un referente ético sumamente débil. Posteriormente, ya viendo la encuesta de evaluación de los programas éticos, para la cual se utilizó la guía de la ética, que preparó la Contraloría General de la República, tuvimos esa respuesta igual, en este caso las barras celestes es los que están totalmente de acuerdo, en el caso, bueno, los que sí tienen más bien, las barras rojas es los que no tienen nada relacionado con factores formales de la ética, y otros que contestaron que no tienen o no aplican del todo, entonces tenemos que, aquí se evaluaron los factores formales, la estrategia de fortalecimiento, como vemos que a nivel de factores formales andamos en alrededor de un 40, un segundito por favor, aquí tengo los datos exactos, entonces, en factores formales, tenemos que 30 instituciones públicas, 30 auditores de instituciones públicas, y de 71 informaron tener factores formales de referente ético, solamente 18 instituciones de las 71 analizadas, indicaron tener una estrategia para el fortalecimiento de la ética, a nivel de regulaciones, ahí me imagino mucho relacionado con la normativa existente, eso fue un poco más alto, 42 instituciones nos dijeron tener regulaciones de referente ético, lo que es la campaña de interiorización y sensibilización como tal, vemos que solo 12 instituciones, a pesar de que a nivel de factores formales hay 30, que lo han generado en algún momento, solo 12 han hecho campaña de sensibilización, en lo que es conflicto de intereses, únicamente 20 han establecido algún tipo de normativa, en conductas antidécticas, solo en 24 de estas organizaciones, da la idea de que se ha regulado, y lo que es la denuncia, solo 28 de estas organizaciones realizan denuncia de 71. Realmente para nosotros es muy grave el análisis que estamos haciendo, porque tenemos todo un referente ético, tenemos un principio de legalidad que cumplir, y simplemente lo que observamos en este proceso es que las organizaciones de alguna forma elaboraron una declaración de principios y valores éticos o un código de ética para cumplir, pero no para ejecutar. El código de ética en muchos casos fue la copia de un instrumento de otra institución que no se interiorizó y no se hizo la labor de sensibilización con los funcionarios. Entonces aquí ya en forma más segregada vemos que 40 instituciones tienen declaración de principios y valores éticos, lo que es el código de ética lo tienen algunas, la definición y misión me imagino que prácticamente todas señalaron tenerlo, esto obligados por la presentación del plan anual operativo y los presupuestos a la Contraloría General de la República, entonces eso ha hecho que las instituciones cumplen. Indicadores de gestión ética son nulos, aquí partimos del principio que lo que no se puede medir no se puede controlar, no hay indicadores de gestión ética, entonces en ese sentido pues estamos fallando. En lo que es la comisión de valores, únicamente un grupo ha generado esa comisión de valores, el resto ni siquiera lo tienen y estrategia para el fortalecimiento de la gestión ética tampoco existe. Es mínima, algunas organizaciones, disculpen, algunas organizaciones, alrededor de 18 organizaciones han generado una estrategia de fortalecimiento, el resto no lo han hecho. Ya analizando lo que es la opinión de las auditorías respecto al papel asumido por los funcionarios respecto a los factores formales de la ética, encontramos que ha habido participación del jerarca en 30 de las 71 organizaciones que se evaluaron, pero llama la atención porque si el apoyo de los jerarcas es de un 30%, el apoyo de los titulares subordinados se reduce en lugar de ser superior y todavía preocupa más cuando la comisión de valores reduce su participación en este evento. Y por último, por supuesto que la participación de los funcionarios también se ve bastante reducida en lo que es la aplicación de un referente ético. En las actividades de sensibilización vemos que de todas las 71 organizaciones solo 20 han realizado actividades de sensibilización. Tenemos que 51 organizaciones del todo no han hecho nada. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este análisis que fue un plan piloto precisamente para tener un diagnóstico de qué es lo que está pasando en nuestro país en materia de referente ético en las instituciones públicas? Primero, ¿se evidencian debilidades en la formalidad del establecimiento del programa ético de las instituciones? A pesar de la existencia de la normativa, a pesar de toda una legislación, a pesar de que la Contraloría General de la República emitió normas de que la Ley General de Control Interno en Ambiente Control habla sobre la obligación del referente ético, no es mucho lo que hemos hecho como organizaciones en ese sentido. Existe poco avance en el desarrollo e implementación de los programas éticos, tal como ustedes pudieron ver en los cuadros que están reflejados. Bueno, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta un instrumento de medición del grado de madurez institucional en la implementación de los factores formales de la ética. En este caso, hablamos de un instrumento de medición del grado de madurez elaborado por la Contraloría, algo similar a lo que se hizo en medición del grado de madurez con control interno, con SEBRI, de manera que de alguna forma las organizaciones nos veamos obligadas a rendir cuentas sobre el grado de avance. Necesitamos adicionar una norma a las normas de control interno para el sector público que direccione a la administración en el tratamiento de eventuales conductas no ajustadas al deber de prioridad. Necesitamos ajustar la guía técnica de la auditoría de la ética a las normas de control interno para el sector público y a la periodicidad que establezca en el instrumento el grado de medición del grado madurez en la implementación de los formales de la ética institucional. Por supuesto que todo este tipo de acciones tienen que ser acompañados con la Contraloría General de la República que es quien tiene la potestad pues para hacer este tipo de eventos. Se debe agregar una norma al manual de normas generales de la auditoría interna del sector público referente a la comprensión del marco institucional en materia ética. Necesitamos agregar las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Una subnorma de la norma 2.3 naturaleza del trabajo para evaluar el marco institucional en materia ética. Esto porque hasta la fecha la norma 2.3 indica evaluar riesgo, control y dirección. Tal como indicó el auditor interno el auditor general del BID en su disertación dice que si hay corrupción esta violenta toda norma no es un problema de control interno es un problema de ética pública entonces como estamos hablando si nos hemos ido hacia lo que es control hacia lo que es dirección pero no realizamos evaluaciones del referente ético y una evidencia de eso es que son muy pocas las auditorías internas que han aplicado la guía de la ética o que han hecho auditorías de la ética en sus organizaciones e igual forma como lo vimos en el cuadro son muy pocas las instituciones públicas que tienen un referente ético formalmente establecido necesitamos diseñar e implementar una herramienta de diagnóstico sobre la percepción de la gestión ética institucional debe realizarse una medición por parte de cada institución de la percepción de sus colaboradores en la gestión ética de la organización nosotros para esto usamos un modelo de las Naciones Unidas pero perdón de la agencia de desarrollo de los Estados Unidos pero es muy diferente la percepción que pueda tener una institución que sea una municipalidad a un banco a una institución como lo que es el Instituto del Café y la misma Contraloría General de la República realmente la percepción de la gestión ética de cada organización tiene que ser muy propia de su organización y esta percepción es necesario que se realice que se estudie que se haga el diagnóstico para en función de eso generar un código de ética principios y valores éticos o un referente ético ajustado a las necesidades de esa organización se debe cumplir con el marco de actuación ética de los funcionarios públicos e interiorización a todos los niveles de la organización hace falta también una mayor concientización del principio constitucional de rendición de cuentas necesitamos una mayor concientización del deber de probidad del funcionario público como habíamos dicho en una filmina anterior el deber de probidad indica que los funcionarios deben actuar con prudencia austeridad integridad honradez seriedad modalidad y rectitud tanto en el desempeño diario de sus funciones como en el uso de los recursos públicos que les son confiados y necesitamos la incorporación y observancia del marco ético en todos los procesos institucionales bueno a partir de aquí se genera una serie de acciones por parte del grupo de trabajo para hacerle una propuesta a la Contraloría General de la República sobre un plan de trabajo a cumplir en el periodo 2012-2014 dentro de estas propuestas está como primero diseñar implementar e impulsar acciones para que las instituciones públicas establezcan los factores formales en materia ética como segundo fomentar la formación y capacitación de los servidores públicos en materia ética en algún momento dentro de la exposición y también me refiero en este momento al Auditor General del BID hablaba que dentro de los desafíos de los funcionarios estaba el establecer primero el educar en materia ética tanto en la casa en la escuela en el trabajo y en este caso a los funcionarios públicos educar las bases respecto al referente ético entender de quién es el dueño del dinero y a quién debemos rendirles cuentas fortalecer y velar por el control interno de las entidades y aplicar finalmente el control interno estamos partiendo del principio de que la ética es la base para una buena gestión del funcionario público dentro de las propuestas también que se propone desarrollar un instrumento de medición para la administración activa orientados al desarrollo e implementación de elementos formales de la ética institucional mantener por parte de la Contraloría General de la República un seguimiento de los avances de la administración en la implementación de la materia ética dentro de las capacidades profesionales que fueron definidas hace un rato por la fuerza de trabajo correspondiente definió comportamiento ético como la por parte de los auditores internos como la capacidad para actuar de acuerdo con los valores morales buenas costumbres las prácticas profesionales y el respeto a las políticas organizacionales en la disertación de hoy de la señora Contralora General indica que jugamos un papel importante en el sistema de control interno los auditores los auditores y la Contraloría pasamos a ser guardianes de que ese sistema no pase a ser un conjunto de meras declaraciones que parece en este momento que eso es lo que nos está sucediendo con el referente con el referente ético a nivel de sector público de igual manera el presidente de la Asamblea Legislativa destacó en su discurso que la gestión pública debe tener todas las garantías de probidad imparcialidad e independencia y la señora presidenta de la República nos indicó que en materia de control interno ha habido incomprensión de los mandos superiores de la administración que debe tenerse en cuenta que el deber de probidad la transparencia la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos dentro del marco de la ley de control interno que se ha logrado sembrar dentro de estos 10 años la semilla de la credibilidad pero que falta mucho que andar seguimos vulnerables a acciones que traicionan la confianza de la ciudadanía somos nosotros los auditores internos llamados a coadyuvar en este proceso de la administración para mejorar el referente ético nacional y para que los factores formales de la ética se implementen en cada una de nuestras organizaciones somos los llamados también a aplicar la guía de la auditoría de la ética aunque en nuestras organizaciones todavía no existan modelos desarrollados porque es una forma de obligar a nuestros jerarcas o a los mismos administradores a ir creando y sensibilizando en materia de gestión ética concluyo esta disertación con en una sociedad sin recursos éticos se genera una transformación de la conducta de sus miembros con la corrupción de los valores aparecen elementos antiéticos que al extenderse en su práctica diaria pueden tornarse normales e incluso llegar a ser vistos positivamente esta pérdida de valores en una sociedad afecta directamente el ámbito público muchísimas gracias por su atención cumplimos así la exposición de los esfuerzos que hemos emprendido las auditorías internas y la contraloría de manera conjunta con el apoyo de la administración para propiciar un mejoramiento de esa labor de la auditoría interna y contribuir a una gestión pues sustentada en buenos principios en buenas prácticas ustedes han visto que el trabajo ha sido arduo que queda mucho por hacer que estamos procurando pues abarcar múltiples facetas de la gestión pública para solventar algunas carencias y aprovechar algunas oportunidades de mejora requerimos priorizar esos temas y por eso solo tenemos cuatro fuerzas de tarea pero eso no significa que esas sean las únicas que van a existir puede ser que determinemos la necesidad de implementar alguna otra o que alguna de estas que están trabajando ahorita llegue un momento en el que se agote y podamos avanzar en la adopción de nuevos temas si ustedes se fijan van a ver que los cuatro asuntos que están investigando estas fuerzas de tareas son congruentes con lo que nos dijeron los expositores de la mañana ellos insistieron en la necesidad de fortalecer a las auditorías internas de fortalecer el sistema de control interno y de propiciar un emprendimiento de la gestión ética con una ética fortalecida esperamos lograr eso pero para eso también necesitamos su ayuda ya los compañeros les extendieron una invitación para que se integren para que nos den sus opiniones también si tienen alguna observación pueden hacérnosla llegar pueden escribirnos al correo electrónico secretaria.tecnica arroba cgr.go.cr allí nos hacen sus comentarios y nosotros los canalizamos a las fuerzas de tarea que correspondan les agradecemos una vez más a ustedes porque ustedes estuvieron dispuestos también a participar dándonos sus respuestas cuando les solicitamos que llenaran los cuestionarios que fueron uno de los insumos para estas fuerzas de tarea y les agradecemos también porque sabemos que van a seguir apoyándonos buenas tardes y les agradecemos y les agradecemos y les agradecemos Gracias.